¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Salker y nos encontramos de vuelta en Undertale como podemos ver Pero no estoy en el mismo lugar que la vez pasada, no estoy donde lo dejé Y pues bueno, antes de comenzar con este capítulo, quiero comentarles que este juego y los juegos que voy a empezar a subir de hoy en adelante No van a ser campañas como tal, no voy a subir toda la campaña completa porque tampoco quiero spoilearles todo Quiero que también ustedes prueben los juegos y que no me vean solamente jugar a mi O sea, son juegos hermosos como por ejemplo Undertale y no quiero spoilearles todos Unas cuantas partes, ahorita me acabo de saltar una parte del juego y pues la avancé Quedamos aquí con el señor Árbol Negro, el rapero Bueno, no todas las personas que son de piel oscura tienen que ser raperos, ¿verdad? Como digo, aquí me quedé, estamos con la señorita Turiel, la vaquita ¿Hueles eso? Uy, me parece que hueles un poquito a caca, eh, yo no digo nada Pero aquí tienes regaderas porque es una tarta de caramelo con canela ¿Recuerdan que la vez pasada no se iba a hacer una tarta? Pues ya la hizo, vamos a ver Mira que quiero mi pastelito, oye, tengo hambre, mira mi cara de hambre O sea, ¿no ves que tengo otra sorpresa preparada para ti? A ver, pues vamos a ser buenas personas y vamos a seguirlas No, 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 a ver, primero vamos a ser inteligentes y vamos a ver si tiene algún otro objeto por aquí La cancioncita de fondo está hermosa, ya les digo yo que el soundtrack de este juego Si tienen oportunidad de escucharlo, escúchenlo, está maravilloso A ver, ¿qué hay por aquí arriba? La cocina, oh, la tarta, la tarta Vamos, meto una mordida, o sea, tengo hambre, vengo de un viaje Qué olor tan rico, este es el olor a mierda de hace rato, ¿verdad? Aunque está muy caliente para comérsela y ni siquiera al alcance, o sea, la frente me está llegando al cajón de enfrente Eh, hola, uy, 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 no, 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 yo no le entro al vivo ahí abajo Es aquí, a ver, ¿qué nos tiene preparado la señorita? Una habitación para ti, espero que te guste ¡Oh, mi cuarto! ¿Es Rosita? ¿Es Rosita? A ver, se quema algo, se está quemando el pastel Siéntete como, maldita sea, a ver, vamos a ayudarla Oye, se está quemando la casa y se va Ah, o sea, se está quemando la casa y te pones a leer Blancanieves y los Siete Enanos Ay, impresionante, impresionante, bueno No hay problema, no hay problema, yo me voy a mi cuartito, me voy a jugar Minecraft Oh, eh, a ver, ¿qué hay por aquí en el armario? ¿Tengo ropa? No tengo ropa Este, ¿qué? ¿Qué notas? La tarea, un marco de fondo de fotos vacío Está realmente polvoriento Eh, un baúl, una caja de zapatos de niño en múltiples tallas ¡Hola! ¡Hola! Escuchen ese cambio de canción Vamos a dejarle así en la camita ¡Oh, me fui a dormir! ¡Oh, la tartita! Se la va a robar una rata Cómitela Ah, qué bonito Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela ¿Me puedo volver a dormir? ¡Oh, me puedo volver a dormir! Ya me jeté unas cuatro horitas ahí, ¿no? Dos días Uy, el cuarto de Turiel Vamos a ver los calzones, vamos a ver los calzones Es el diario de Turiel Leer el pasaje subrayado Vamos a leerlo Es el pasaje ¿Por qué quería el esqueleto un amigo? ¿Por qué se sentía huesolo? El resto de la página está llena de chistes de calibre similar Cuarto bajo renovaciones Ok Uy, me espantó el espejo, ¿eh? Ah, sigue leyendo, ¿eh? Esta no para, esta no para A ver Está leyendo el Quijote o algo Me alegra tenerte viviendo aquí Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo? Nada ¿Qué? ¿Irme a casa? A ver, voy a preguntarle irme a casa Nada más para ver qué sucede Pero si ahora esta es tu casa ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles Vamos a escuchar 72 cosas de caracoles Ojo con esto, ¿eh? Educación Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles ¿Quién quiere saber de caracoles? Yo Hacen la mano todos Porque vamos a aprender de caracoles el día de hoy En este canal Sabes que los caracoles A veces les dan la vuelta a su sistema digestivo Cuando crecen Madre santa O sea, que en vez de cagar por el culo Le sale por la boca Ok Me has dejado con la cara más asombrada del universo O sea, observa ¿Qué cara de asombro más impresionante con la que me dejaste? Pues creo que vamos a tener que bajar al sótano Y eso me está creando conflictos internos Porque no quería encontrarme monstruos en este capítulo O sea, todo iba genial Es que mira la música Es que mira la música Ay, ay, ay Santa madre Me espantó Me espantó Creo que debes jugar en el piso de arriba Ah, no me deja Y si me meto Y si me meto Soy un rebelde Soy un rebelde El vándalo No me deja avanzar Es peligroso jugar aquí Porque es peligroso Pero por favor Explícame Explícame A ver Y si vamos Mejor Arreglar las cosas Como adultos Que somos Y vamos a preguntarle ¿Por qué no puedo ir al sótano? ¿Qué ocurre? Las ruinas Tengo que hacer algo Quédate aquí Bueno Bueno, bueno Eso de quedarme aquí Como que no está En mis planes Del día de hoy Vamos a bajar Ahora Que está desprevenida Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ah, estás aquí Al frente se halla El final de las ruinas Un portal De solo salida Hacia el resto del subsuelo Lo voy a destruir Nadie puede marcharse otra vez Ahora sea un buen niño Y voy al piso de arriba No, 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 no Oye, pero yo quería Ver a mi familia real O sea No me la creo No me la creo No me la creo Me está Me está entrando Me está entrando La mala onda Me está entrando El mal rollo Como diría mi amigo Willyre Ve su cara Ve esa cara No me la creo Lo he visto Una y otra vez Vienen Se van Mueren Niño Ingenuo Si abandonas las ruinas El Asgur Te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Vete a tu cuarto No me la creo La siguiente me va a salir La cara del exorcista O algo Por favor No me espantes No intentes detenerme Este es tu último aviso No, no, no Oye, pero yo quiero Vivir a mi mamá real Mi mamá humana Tanto quieres marcharte Eres igual que los otros Solo hay una solución A esto Punta de prueba Demuéstrame que eres Lo bastante fuerte Como para sobrevivir No me la creo ¿En serio voy a pelear Con la vaquita? No Oye Pero es mi amiga ¿Pero qué está pasando? No Oye No Y si actúo Le voy a hacer La obra de los caracoles Vamos a hablar No has podido pensar En ningún tema De conversación ¿Cómo que no? Genial, genial Eso Eso que fumadas es Me acaban de salir Dos guantes No 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 te quiero pegar No Pues voy a tener que hacerlo Maldita sea Está muy fuerte Está muy fuerte Está muy fuerte La señora Esta Objeto Cuchillo de juguete Vamos a usar El cuchillo de juguete Estás equipado Con el cuchillo de juguete Ya no tengo más objetos O sea Ya no tengo nada Tengo que matarla Digo Tengo que pegarle O lo que sea Maltrato animal A la vaquita Toriel Una buena amiga Pero Lo siento Tengo que Tengo que volver a mi mundo ¿No? O sea 98 de vida Oye Pues le estamos bajando No me la creo No No te mueras Por favor Lances el palo Y luego lo recogues Ah Que chistoso ¿Eh? No hombre Que chistoso Eso de lanzar el palo Y luego recogerlo ¿Eh? No 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 Me va a matar Por favor No No seas mala gente No Yo solo quiero irme con mi mamá No Muerte ya Muerte ya Me quedan dos de vida Me quedan dos de vida No Tengo que esquivar Tengo que esquivar Oh ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? La maté No No La maté Ah No La maté Dime que no la maté Por favor No la quería matar ¿Estás bien? Es más fuerte de lo que pensaba Escúchame Pequeño Si vas más allá de esta puerta Continúa caminando tan lejos Como puedas Con el tiempo Llegarás A una salida Asgord No dejes que Asgord Tome tu alma ¿Quién es Asgord? No debes permitir Que su plan Tenga éxito Me da tristeza esto De verdad No saben que tristeza O sea Te dan muy joto maricón Un puto de miércoles Pero me da tristeza O sea La carita de la vaca Puede ser Voy a llorar No La maté No 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 es cierto No ¿Qué? ¿Qué? No Esto no No Ya Ya me puse No No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime Por favor Estás acá No La maté No No puede ser No puede ser Que subnormal Me hice una tartita Y todo Y la maté No No Me está Me está dando la tristeza A niveles Caminaremos por aquí Y que no nos encuentre El demonio O lo que sea Eso No Otra vez la floresta Otra vez la floresta Oye ¿Te vas a convertir en diablo? Espero que estés satisfecho Con tu elección Después de todo Tampoco es que puedas volver Y cambiar el destino En este mundo En este mundo Se mataron Morir ¿Podría elegir? ¿Esa vieja bruja? ¿Era una bruja? Tengo que todas fuerzas Salvar los humanos Por la hora de la verdad Te mato, ¿eh? Te parto Te parto Te parto ¿Dónde estás? No estás subnormal Ven aquí Retrasada Tengo el gancho izquierdo Gancho derecho Te puedo meter el palo Por donde no El bosque No Me va a salir un screamer aquí Uy, maldito árbol Ese me espantó Pensé que era una araña gigante Otro palo Es una rama de aspecto duro Es demasiado pesado Para recogerla No me la creo Está sonando una puerta Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo Ahora Uy, no, no, no Me cago en todo Me cago en Corre, corre, corre Uy, uy Esto parece Silent Hill ¿Qué demonios? ¿Quién es ese? ¿Maldito cayú? Me está Me está entrando el miedo Ahora mismo, ¿eh? Ya ni siquiera sé hablar ¿Humano? ¿No sabes Cómo saludar A un nuevo Colega? Date la vuelta Y dame La mano Me la va a comer Oye Eso no es una mano Eso es un pirulo Qué de Se acaba de Cagar mi personaje ¡Oh, la cancioncita! Esa canción La uso en los videos Un chulada de canción, ¿eh? Jeje El viejo tuco El cojín pedorro En la mano Pero esto es un gracioso Siempre tiene gracia En fin Eres un humano, ¿verdad? No, soy un alienígena Me parto Soy Sans Sans el esqueleto De hecho, así se llama la canción Se llama Comic Sans Algo así La cancioncita esta que suena Se supone que debo estar al tanto Si vienen humanos Pero ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece Capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático De la casa de humanos Oye De hecho Creo que ese de ahí Es él Tengo una idea Pasa por ese chisme Con forma de De verga Rápido Trae esa lámpara De forma de conveniente ¡Ah! Esa lámpara Está hecha A mi medida, ¿eh? Pasha Mauso Tú sabes que pasa Hermano Han transcurrido Ocho días Y todavía no has Recalibrado Tus puzles Solo me lo das Fuera de Tu puesto ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? No No tengo tiempo Para esto Y si un humano Pasa por aquí Quiero estar preparado Seré quien lo haga Debo de ser quien lo haga ¡Capturé! ¿Eh? Capturaré a un humano Entonces Yo El gran papirus Conseguiré todo lo que merezco Por completo Respeto Reconocimiento Por fin poder unirme A la guardia real La gente me pedirá Que sea su amigo Me bañaré en una ducha de besos Cada mañana Cada día te vuelves más Y más perezoso Oye Relájate Hoy he hecho una tonelada de trabajo O Acá Acá ¿Qué? Acalcio Lo dudas Ah Que chistaco Que chistaco Este es el tipo De los libros Es que hasta pusieron El badum Yo no lo tuve que poner Ojo con eso Este tipo me cayó bien El cabezón este El caillú este Es el más gracioso Es el más gracioso de este pueblo Venga Está sonriendo Lo sé Y lo odio Ay ¿Por qué alguien tan grandioso como yo Tiene que hacer tanto Con un poco de reconocimiento? Wow Parece que te esfuerzas mucho Hasta la médula Otro chistaco Otro chistaco Este tipo se está sacando La nuclear de chistes Aquí Voy a atender mis puzles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Bueno Bueno Vamos a hablar con el comediante Uy Casi me muevo Vale Ya puede salir ¿Qué pasó señor? ¿Me cuentas un chiste? Le voy a decir Te voy a volver Y si lo hace Tendrás que aguantar más De mis hilarantes chistes Pero oye Yo quiero escuchar un chiste O no seas mala gente Y estas dos pelotas de aquí No hacen nada ¿Qué hace esta Esta capilla? Es una especie de puesta de control Pero dentro hay botes de ketchup Mostras hay otros condimentos Pues entonces Es una tienda de hamburguesas ¿No? Odio molestarte Pero me harías un favor Estaba pensando Últimamente mi hermano Ha estado algo depre Nunca he visto a un humano Y verte tal vez Le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intenta hacerlo Mil gracias Está de adelante Ah va O sea Su hermano está deprimido Porque no ha visto Nunca A un hermano tan hermoso Como yo Y pues bueno Como decía Yo creo que voy a dejar Este capítulo de Undertale Este video de Undertale Por aquí Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Yo soy Salker Y nos vemos a la próxima Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!